Y quiero agradecer y saludar al señor presidente, Pedro Pablo Cuchingi, la señora Keiko Fujimori, por el ambiente de cercanía, de fraternidad con el cual han podido conversar. Dejo ya a ellos en libertad. Yo simplemente le doy gracias a Dios por este esfuerzo que entre todos hacemos para sacar adelante a nuestro país. Muy buenas tardes a todos. Ha sido una conversación muy útil, franca y constructiva. Nos hemos centrado en los temas del presente y del futuro. El Perú tiene grandes retos por delante. Todos los conocemos, coincidimos mucho en la mayoría de ellos y nuestra tarea es sacar el país adelante. Y lo vamos a hacer el Ejecutivo con el Congreso. Siempre habrá alguna diferencia aquí y allá, pero no dudo de que podemos trabajar juntos para promover un Perú que llegue al año 2021 con prosperidad y modernidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores periodistas. Quisiera en primer lugar agradecer a Monseñor Cipriani, arzobispo de Lima, por haber propiciado este encuentro con el presidente de la República, con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Coincido que este diálogo ha sido un diálogo franco, directo, y estoy segura que a futuro traerá acciones positivas para nuestro país. Desde el Congreso de la República se ha venido trabajando desde Fuerza Popular, presentando nuestras iniciativas, apoyando las del Ejecutivo y también aquellas de otros partidos políticos que sean importantes para nuestro país. Hemos recordado que Fuerza Popular apoyó dar el voto de confianza, otorgar las facultades para los temas de seguridad, los temas económicos, tributarios, y aprobar la ley de presupuesto. Y vamos a continuar de esta manera. Quiero también enfatizar en estos momentos, como se lo dije al presidente Kuczynski, que Fuerza Popular respetará y fortalecerá nuestra democracia y respetará el orden constitucional. En este diálogo hemos tocado diferentes temas, como los temas de la delincuencia, la lucha contra la corrupción, educación, salud, prevención de conflictos sociales, incluso los temas de sequía que están agobiando a los hermanos en el campo. Vuelvo a repetir, desde Fuerza Popular vamos a continuar con nuestro mandato, el mandato que el pueblo otorgó en las urnas, que es ser una oposición constructiva. Tenemos algunos puntos en común, pero también formas muy diferentes de hacer políticas. Pero esas diferencias, por supuesto, quedan a un lado y vamos a siempre, como lo hemos venido haciendo, pensar en el Perú primero. Hoy, como presidenta de Fuerza Popular, concluye esta reunión con fe y esperanza, sobre todo en el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Y entonces, de ambos personajes, el beso de despedida. Se retira entonces el presidente de la República primero. Se quedan entonces esperando la partida del jefe del Estado. El presidente hace un gesto como que no puede responder ninguna pregunta. Se entiende entonces que este es el acuerdo de no responder preguntas sobre este tema, aquí por lo menos. y es entonces el momento en que se retira el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de esta reunión, que como hemos escuchado, fue impulsada por el cardenal con Luis Cipriani. Ha sido una reunión de una hora, se entraron a las cinco de la tarde y salieron a las seis de la tarde. Se despide entonces Keiko Sofía Fujimori Ibushi, presidenta de Fuerza Popular, luego de que ambos hicieran sus respectivos pronunciamientos con respecto a la reunión.